Análisis de reina, gran final, Adriana Yacca, se corona como la nueva Miss Grand Brasil 2023. Y en la gran noche final, la vemos hacer una pasarela con su gran cuerpo escultural, demostrando una gran seguridad, una sutil sensualidad, pero a la vez, un gran carisma único y dominante, que eso lo transmitió a todos los jueces. Y no solo a los jueces, sino a los espectadores y a todas las redes sociales, ya que toda la gente quedó satisfecha con el gran resultado. Y con el traje de baño, ella se fue posicionando poco a poco para conquistar las calificaciones del gran jurado. Y ahora se presenta radiante con el vestido de gala, luciendo un magnífico y elegante vestido, haciéndole resaltar ese cuerpo de sirena. Ella básicamente caminaba en la pasarela como si estuviera en el mar. Así es que al haber practicado y haber trabajado tanto con su autoconocimiento, pudo transmitirnos lo que ella quería. Estar disfrutando claramente la pasarela nos transmitía confianza, amabilidad y seguridad. Y en la hora de expresión verbal, ella se posiciona. Nuestra querida Adriana toma la decisión de hablar en su lengua materna, portugués. Y está bien, si ella se sentía así más segura para poderse posicionar, se vale. Claro, pero Academia de Reinas te recomienda que esto no puede suceder en la gran final en octubre en Vietnam. Y por qué no nuestra querida se lleva un premio especial, la mejor en traje de gala. Adriana estudió cirugía dental y es modelo profesional. Para ella, una de sus máximas pasiones es ayudar a quien más lo necesita. A Adriana le gusta dar en abundancia tiempo de calidad, conocimiento. Le gusta tratar de crear conciencia en cada ser humano del cuidado de la salud dental. A nuestra querida Adriana le gusta pasar tiempo de calidad con nuestros pequeños soldados del futuro, creándoles y fomentándoles la cultura de la salud y cuidado dental. Ella no solamente trabaja con el objetivo de ver dientes limpios y sonrisas grandes, sino ella trabaja para ver sonrisas llenas de alegría en los corazones de los niños, dejándoles gotas de recuerdos y alegrías en sus corazones. A ella le gusta inculcar el estudio con el ejemplo. Y ella bien dice, La solidaridad es capaz de transformar nuestra sociedad, regalando sonrisas, dando abrazos, dando bondad, empatía y tiempo de calidad. Brasil lleva un excelente representante arriba de esas banderas. Gracias Adriana por seguir inspirándonos y ser un gran ejemplo para todas las mujeres latinas. Vietnam te espera. ¡Suscríbete al canal!